con su cuerpo, se viene a la gancho y después materiales y la matriz ahí tenemos el ron que el partido y la pelota bueno se le pegó el balón ahora abajo el 2 que se le paga ahí tenemos el 4 2 esa es la pantalla 1, 3 esa es la pantalla vamos allá hay 27 3 3 7 7 7 7 7 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 12 12 15 15 15 15 15 en este momento es de los presenciados en este gran partido el 1-4 se va y la 2 se quedará ahí le colocan con la pata y el 7 es abajo y el 1-10 y el 1-8 es el 1-3-9 no 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 a ¡Gracias por ver el video! 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 10, 12, 15, 13 Ahora siendo aún el grupo de venta Mira, ahí ya pasa el número 8, 8 Esa empieza a su compañero Una pinta, tira, tira Retiene la tabla Empieza allá La zona de pintura En el otro 3, ahí un tema Es que se le pega Ahí jugando tranquilamente Ahí ubicando sus compañeros Arrengiéndolos Ahí trae la bolsa, vamos a ver Decide sacar la bolsa, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Para ganar El balón sale fuera Y se va a terminar un rompimiento Ahí pasa la corrupción Y con el de una falta Ahí hay un tiempo En ese lado Acerrado que se está ahí También en el canal Toma de segunda y tercera Vamos por parte En el de 10 Que se le va a tirar Ahí va a ir Ahí viene el de un emporte Y bueno Ahora es para el equipo de papas Que se le lleva a la lucha 7, 7, 7 ya Que se le va a poner 1, 11, 11, 11 10, 11, 12, 13 Y aquí la venta En el de 11 ¿Qué pasa? Otro lado es el deše En el de 13 Ahora es el de 27 Y aquí la venta Se va El 11 Ahí va, tira Ahí va, tira Ahí va, tira Ay, tira Luz, píriton Pasa el número 27, 27 Unitando a su compañero Así dejo en la espita Y en el número 2 Reparte el número 3 en 13 Y abajo del tablero Buscando el favor Y abajo del 27 La línea de 3 ¿Qué? La tablero Pueblo 10, 20, 21, 13 No hay nada Ahí el número 3 en el número 20 Se encuentra el 3 Ahí vamos 27 ¿Qué hace la pinta? Una pinta Y no No hay nada Para el 3 en el rote El equipo del tablero Impresante Que tiene que escuchar Primera pinta 13 Acudables Para más Los próximos Dientes Viva 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 ¡Gracias!